El presidente del legislativo tuvo que cubrirse con un paraguas para evitar que le caigan los huevos arrojados desde las curules. La situación se agravó cuando un parlamentario accionó una bomba de humo en protesta por la aprobación de un acuerdo que permite a la marina rusa prolongar su permanencia en un puerto de Ucrania. El presidente del legislativo tuvo que cubrirse con un paraguas para evitar que le caigan los huevos arrojados desde las curules. El presidente del legislativo tuvo que cubrirse con un paraguas para evitar que le caigan los huevos arrojados desde las curules.